Hemos tocado los primeros temas que tienen que ver con la preparación que estamos previendo para la temporada de verano, las acciones de promoción que vamos a realizar, entre ellas por primera vez la promoción en el subte del turismo interno, nuestra participación en la feria de turismo y todo el quehacer y ajustes que hay que realizar en torno a la mejora que pretendemos de la actividad y la gestión público-privada y la gestión público nacional, provincial y municipal. Nosotros dejamos planificado las acciones estratégicas que vamos a realizar de aquí al 2020, lo hemos presentado junto a la Presidenta de la Nación, hay acciones de promoción del turismo internacional y del turismo interno que también se están planteando. Hemos terminado el 2010 siendo el primer país en Sudamérica en cuanto a volúmenes de arribo, un récord de visitas, un récord de inversión también que desde el 2003 a esta parte creció en 1.221%. Es decir, terminamos muy conformes frente a lo que ha pasado. Creo que va a ser un año realmente muy bueno en materia turística, con muchos contrastes. La incorporación de los feriados largos ha permitido generar una reactivación económica importante en muchísimas regiones y generar empleo y continuidad laboral, que acá se ha generado la posibilidad de que sea previsible para el empresariado, para el pequeño municipio que vive realmente a lo largo de todo el año de la actividad turística, que haya previsibilidad en materia laboral. Y digo de contrastes porque también hemos tenido una cierta dificultad en la zona patagónica, con el volcán y con las cenizas volcánicas que han opacado el desarrollo del turismo. A pesar de esto, creo que el año final de 2011 en materia turística va a ser con un resultado positivo en el desplazamiento de gente dentro del país. Me parece que hoy la mejor posibilidad que podemos hacer cualquier argentino es fortalecer justamente en este verano la visita a la Patagonia y tratar de acompañar a este desarrollo de la Patagonia. Pero creo que cuando hemos analizado y estamos analizando región por región del país, uno mira lo que ha pasado en el litoral donde Iguazú ya ha llegado al millón de pasajeros hace muy pocos días, donde Buenos Aires ha tenido un buen performance en el caso del centro, donde Córdoba ha tenido una incorporación grande de vuelos internacionales, donde el norte argentino es la región con mayor crecimiento que ha tenido el país, cuyo que cada vez más se conecta con mayor conectividad y con mayor desarrollo, sobre todo en los productos de las rutas del vino. Me parece que cuando uno analiza el país en materia turística, estos fines de semana largo, estos fines de semana puente han generado un gran tráfico, un gran movimiento. Hemos alcanzado 5.300.000 turistas en el año 2010. Es una de las pocas actividades económicas, el turismo, donde Argentina ha logrado superar a Brasil en el año 2010 en materia de pasajeros arribados. Y esto no es un dato menor, esto habla de alguna forma de una consolidación de un trabajo que está haciendo desde el Ministerio de Turismo de la Nación, desde el Improtour y desde todas las provincias argentinas, cada vez más para poner un país competitivo en materia turística.